Miles de personas han participado hoy en la tercera noche consecutiva de protestas en Minneapolis, en Estados Unidos, tras la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd, movilizaciones que han derivado en la quema de una estación de policía, disturbios y saqueos. Durante la jornada además las protestas se extendieron no sólo por Minneapolis sino también en la vecina St. Paul, ambas ciudades conocidas como Twin Cities. Las protestas aumentaron después de que el fiscal del condado compareciera este jueves para anunciar que no tiene intención de momento de imputar cargos ni de detener a la gente responsable de la muerte de Floyd, Derek Chauvin. Con la caída del día los saqueos e incendios proliferaron por la ciudad mientras miles de manifestantes se agruparon alrededor de la estación de policía del tercer precinto de Minneapolis, convirtida en un símbolo de la protesta por la muerte de Floyd. Floyd de 40 años falleció el lunes pasado por la noche después de ser detenido bajo sospecha de haber intentado usar un billete falso de 20 dólares en un supermercado. En los vídeos grabados por transeúntes aparece Chauvin con la rodilla sobre su cuello durante unos minutos. El no puedo respirar de Floyd se ha convertido precisamente en el grito de la protesta que vuelve a poner en evidencia la violencia policial contra los afroamericanos en Estados Unidos.